¿Qué es la sociedad en la que vivimos? Bueno, lo primero que quería comentar es que es muy interesante como en la sociedad en la que vivimos todo a veces se compartimenta, ¿no? Entonces si tú estudias música, estudias música y vas al conservatorio y ya parece desde que entras en el conservatorio que vas a ser un solista de fama mundial y es ese ánimo que está muy bien de especializar pero claro que compartimenta y desintegra facetas de la vida, ¿no? Yo últimamente he tenido la suerte de aficionarme mucho a la música antigua y te das cuenta de que era una época en la cual, pues eso, un chemi con su bandurria podría ir ahí, ¿no? Si fueras del siglo, diría un violinista que a lo mejor tocaba muy bien y no sería nada fuera de lugar o mi primo que no sabe tocar ni cantar pero tiene un poco de ritmo, pues a lo mejor tendría pues oye, venga, vamos a juntarnos y tiene una percusión y toca y no pasa nada, ¿no? Hoy en día parece como... esto también tiene que ver con el desarrollo de la fonografía, ¿no? El hecho de que ahora mismo tú puedes escuchar música de cualquier manera en medio segundo, ¿no? Pero entonces, ¿no? No ocurría eso. Para escuchar música tenías que tener a alguien que tocase cerca y era un placer que no mucho se podía permitir o sí aquellos que la producían, ¿no? Entonces, creo que eso también ha cambiado mucho en relación a la música. Están los... y además la fonografía obliga a que lo que se hace sea perfecto y la referencia sea siempre perfecta, ¿no? Bueno, aquí hay muchos elementos que yo creo que limitan ese contacto que naturalmente el ser humano podría tener con la música y que no, y que actualmente no tiene. Y yo justamente lo que creo que en los últimos años he podido hacer es crear espacios durante dos horas, tres horas, cuatro horas en los que gente que no sabe nada de música se pone a tocar. Y de repente, bueno, con indicaciones muy sencillas, pero con armonía, con ritmo, pues con un xilófono, incluso eligiendo instrumentos, y de repente no solamente ves que pueden tocar una pieza con unas indicaciones claras y escucharse. Cuidado que esa es una de las partes más importantes de la música, todavía no hemos mencionado, la escucha. No solamente eso, sino que además, escuchándose los unos a los otros pueden aportar innovación, creatividad, pueden improvisar, y gente que se supone que no ha estudiado nunca música, de repente está improvisando con una armónica o con un acordeón, y yo muchas veces me quedo muy impresionado viendo que el talento musical es algo que todos de alguna manera tenemos. Esa es mi experiencia, ¿no? O sea, no es verdad que tenemos algunos un oído frente al otro, o sea, eso no... Esa experiencia de que nos echan de coros o de que nos dicen que mejor uno... A ver, yo creo que puede existir una predisposición genética. Evidentemente que no todos tenemos las cualidades de Mozart, por ejemplo, ¿no? Pero probablemente había habido muchos Mozart que no han tocado ningún instrumento y podían haber sido igual que él. No hay que olvidar, por ejemplo, que el caso de Mozart también viene mucho de su padre, que era un grandísimo pedagogo de violín, y entonces, claro, Mozart con alguien que... Y en un entorno, un sistema como el que tú has vivido, donde tocar un instrumento es algo natural, o en la familia Bach, ¿no? Que era así, todos... Según nacías, nacías con un instrumento y vivías muy bien en esa cultura. Entonces, yo creo que todo pesa, la genética seguro que también, pero lo que más pesa en el desarrollo del talento, no solo en la música, sino en general en todos los talentos, es el sistema en el que estás. O sea, el sistema en el que te mueves. Ese sistema, esa sociedad o ese espacio en el que estás te permite desarrollar esa cualidad, te invita a ello, lo ves en otros o no. Si no lo hace, pues probablemente la mayor parte del handicap que tengas, pues venga del sistema. Ahora, si has nacido en una familia donde te han puesto un instrumento tal, donde has tenido todo eso, y sigues sin dar una nota, a lo mejor puede haber una limitación genética o a saber, ¿no? ... el sub.. ... ... ...